2 personas murieron y 4 resultaron heridas en los ataques con drones de Rusia en la ciudad ucraniana de Zaporizhia, informó la Policía Nacional de Ucrania. Dijo que Rusia lanzó 7 drones Shaghev, apuntando a infraestructura civil. Rusia lanzó varias oleadas de ataques con misiles y aviones no tripulados contra decenas de regiones de Ucrania y mató al menos a 4 personas, dijo el ejército de Ucrania temprano el martes, un día después del mayor ataque aéreo de Moscú en la guerra contra su vecino. Dos personas más murieron cuando un hotel fue arrasado en la ciudad de Kriviki, Rí, en el centro de Ucrania, dijeron funcionarios regionales. Gracias por ver el video.